... Estamos con el ingeniero aerónomo Fernando Ramos de Pro Huerta en la Agencia de Extensión Rural de Intator, que es perteneciente a Intabor de Naves, para charlar sobre un proyecto que están llevando adelante acá en el distrito. Algo muy importante que tiene que ver con la primera sala de tratamiento de excedentes de huerta. Fernando, ¿por qué nos contás un poquitito de qué se trata esto? Sí, ¿qué tal? Bueno, la sala de elaboración de excedentes de huerta surge como producto de un proceso que se fue dando acá en el distrito, sobre la necesidad que tenían muchas familias de tener algún ingreso, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando del sector vulnerable, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad local, y que contaban con la huerta familiar y en sus casas y en otras casas vecinas había montes frutales que estaban abandonados. Bueno, se comenzó a hacer un relevamiento de estos montes frutales y a ver qué posibilidad había de tratar de recuperarlos, y con este motivo se logró hacer un proyecto sobre elaboración de mermeladas. Primero estuvimos trabajando en un salón de usos múltiples, ¿no es cierto?, de un barrio de la zona, ¿no es cierto?, con las habilitaciones municipales correspondientes, y se comenzaron a sacar los primeros productos registrados y con autorización para comercialización en el distrito. Esta iniciativa, bueno, se sumó a la iniciativa del doctor Luciano Fontanes, de la Secretaría de Salud del municipio de Tórquins, que fue el impulsor del centro de elaboración de excedentes. Y básicamente este centro consiste en la recuperación de un lugar muy querido para la localidad de Saldungaray, concretamente, que es donde se va a localizar, que era del arquitecto, fue construido por el arquitecto Salamone, y recuperarlo y lograr hacer todo lo necesario como para que pueda alojar por turnos a familias que quieran trabajar con estos productos. Este tipo de emprendimiento de producciones muchas veces se chocan con el tema de la comercialización por no poder cumplir con ciertos requisitos o normas desde bromatológicas hasta de comercialización. En este caso es una respuesta también a eso, ¿no? Correcto, es decir, la idea es que los productos salgan con todos los permisos necesarios, incluso a nivel nacional. Obviamente todo es un proceso, pero comenzando desde lo esencial que es trabajar con las buenas prácticas de manufactura, con los controles bromatológicos correspondientes y la comercialización, digamos, todo como corresponde. Como decimos, Fernando, se pueden comunicar a los teléfonos y al correo electrónico que figura en pantalla por este o cualquier otro tema, ¿no? Sí, es importante esa ida y vuelta con la comunidad porque esta es una experiencia que en esta zona es única, es la primera experiencia que se hace. Hay otras experiencias en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, pero acá vamos a tener, bueno, la suerte de poder contar con este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!